El Atlético de Madrid se dispone a sacar esta falta. Balón para Juanito, recorte, disparo y gol. Era el 3 a 1. Y la locura en el calderón. Verán como Juanito tiene la suficiente sangre fría para recortar al defensor que sale a su paso y posteriormente disparar con pierna izquierda. Ablanedo solo pudo saludar tímidamente el obús de Juanito antes de que éste se alojara en la red. Vean una nueva toma. Salida a la desesperada del defensor asturiano y el zambombazo de Juanito.